Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana de hoy 25 de julio del año 2013 vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha. Voy a pedirle a la Secretaría General que se sirva a pasar lista. Señor Carlos Alarco Proaños, se encuentra de licencia, señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino, se encuentra de licencia. Señor Remy Valarreso Núñez. Señorita Carmen Chaoca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, se encuentra de licencia. Hay cuarón, señor alcalde. Bien, con el cuarón reglamentario entonces damos por instalada la sesión y vamos al primer punto que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Aquellos miembros del consejo que estén a favor si no se expresaron en señal de conformidad si se encuentran conformes con el texto del acta, ha sido aprobada por unanimidad. Bien, siguiente punto por favor. En la estación de despacho no se ha presentado ningún documento en la Secretaría General. Informes y pedidos. ¿Algún informe? Señor Molina. Gracias, señor alcalde. Buenos días, buenos días, colegas, buenos días vecinos, buenos días funcionarios, vecinos que nos ven y a todos los vecinos simplemente estamos cerca de Fiestas Patrias, les deseo a todos los que se han mencionado unas felices Fiestas Patrias. Eso es todo, señor alcalde. ¿Era un informe o un saludo? Yo pediría que nos ciñamos a las formas del reglamento, pero bueno, en todo caso, siendo un saludo de Fiestas Patrias, bienvenido. Bien, ¿algún otro informe? Si no lo hay, le voy a dar el uso de la palabra a la señora Secretaria General que me comenta que tiene un informe que compartir. Sí, es el informe número 259-2013, remitido por la Gerencia de Administración Tributaria respecto a los resultados de gestión en recaudación tributaria al 30 de junio del presente año. Durante el mes de junio del año en curso, el total de ingresos ascendió a 9.778.000, de los cuales por ingresos tributarios se registró 4.286, representando el 44% del total de los ingresos obtenidos. Los ingresos no tributarios alcanzó la suma de 2.652.667, representando el 27%, y el monto de las transferencias se ascendieron a 2.838.500, lo que representa un 20% del total de ingresos de dicho mes. Durante el mes de junio del año en curso, los ingresos tributarios del año corriente ascendieron a 3.244.188, representando el 76% del total de tributos recaudados, mientras que los ingresos tributarios de años anteriores alcanzó la suma de 1.042.654, representando el 24%. Respecto a los ingresos no tributarios, se observa que lo correspondiente al año corriente ascendió a 2.562.796, representando el 97% del total de los ingresos no tributarios recaudados, mientras que los ingresos de años anteriores alcanzó la suma de 89.871, representando el 3%. En relación a los ingresos tributarios del junio de 2013, respecto a la recaudación tributaria obtenida durante dicho mes, se obtuvo una recaudación de 4.286.842, lo cual constituye un incremento de 610.073 nuevos soles respecto al obtenido durante el año 2012. En comparación al promedio correspondiente al periodo 2009-2012, se ha logrado un incremento de 585.369 durante el mes de junio del 2013. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Reitero, si hay algún otro informe en mesa, se puede realizar en este momento. Si no, seguimos con la estación pertinente. No hay informe, seguimos entonces con la estación pertinente. Orden del día. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba institucionalizar el uso de la lengua de señas en los servicios municipales a cargo de la entidad, especialmente en la plataforma de atención de la municipalidad y en la realización de gobernando con el vecino audiencias vecinales con transparencia e inclusión en la gestión, sesiones de consejo, sesiones solemnes y demás actividades afines promoviendo el desarrollo integral y la inclusión de las personas con discapacidad. Bien, antes de ofrecer el uso de la palabra, quería decir que esto es un compromiso que se ha asumido a través de la Coordinadora Nacional de Redes de Omeapet. Hace algunos días atrás nos reunimos un grupo de alcaldes en la Defensoría del Pueblo, con presencia del Defensor del Pueblo, la Alcaldesa Metropolitana y algunas otras autoridades para suscribir este acuerdo que ahora estamos institucionalizando. De hecho, nosotros tenemos ya lengua de señas, la mejor prueba es que Isabel Rey nos acompaña todos los días que hay sesiones de consejo, en simultáneo, mientras que estamos hablando, ella nos está apoyando. Y lo que queremos es que esto sea algo que se institucionalice y que quede como una práctica a ser desarrollada en el tiempo. Ofrezco el uso de la palabra, no sé si alguien tiene algún informe o alguien quiere hacer algún complemento a lo mencionado. Sí, le damos el uso de la palabra a la Regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Simplemente para felicitar esta medida. Y es más, deberíamos ver la forma de poder capacitar gente en este lenguaje de señas, porque creo que es muy útil para ser una ciudad inclusiva, que se hagan cursos de capacitación, como lo hace también aquí nuestra amiga que nos acompaña en todas las sesiones. Gracias. Bien, ¿alguna otra intervención? Si no la hay, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de esta institucionalización, si vamos a expresar los señales de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba otorgar en donación 12 unidades vehiculares dadas de baja consistentes en motocicletas en favor de CETRO, Parroquial, Politécnico, Salesiano y la Municipalidad Distrital de Pocuzana, cuyas características se describen en la resolución de Gerencia de Administración y Finanzas número 085-2013-GAF y según la distribución que obra en el anexo concordante con la documentación sustentatoria que forma parte del presente acuerdo. El debate. Si no hay debate, procedemos también a votar. Aquellos miembros que se encuentren a favor de esta donación, si van a expresarlo en señal de conformidad levantando la mano. Muy bien, ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. ¿Tenemos algún otro punto? Es todo, señor alcalde. No tenemos otro punto. Voy a pedir la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de estos acuerdos tomados. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor se van a expresar la donación de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.